Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de la Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana como siempre les traigo una deliciosa receta el día de hoy los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos una hamburguesa de frijoles los ingredientes que necesitamos para la hamburguesa son una taza de frijoles cocinados, dos cucharadas de pimentón finamente picado media cebolla cabezona, una cucharada de cilantro un cuarto de cucharadita de pasta de ajo, una cucharada de linaza molida un cuarto de taza de hojuelas de avena, un cuarto de cucharadita de páprica, un cuarto de cucharadita de cúrcuma, sal y pimienta al gusto, aceite en cantidad necesaria y agua en cantidad necesaria para armar la hamburguesa necesitamos pan de hamburguesa, hojas de lechuga, tomate cortado en rodajas y medio aguacate es una deliciosa hamburguesa muy saludable que la podemos servir tanto acompañada con el pan armada como una hamburguesa tradicional o también la podemos servir sola en nuestro plato como la proteína de nuestro almuerzo por ejemplo o de la cena pues entonces los invito a que comencemos ya a preparar esta hamburguesa que es muy fácil lo importante es que tengamos los frijoles cocinados previamente puede ser cualquier tipo de frijol pueden usar el frijol blanco el frijol rojo el frijol caraota este es el bola roja cualquier tipo de frijol que ustedes consideren para que puedan hacer esta esta hamburguesa de pronto si les quedó el día anterior algo un poquito de frijoles pues es otra forma de aprovecharlos y después no vamos a botar la comida entonces es una forma muy rica para que comamos frijol de otra manera vamos a poner acá los frijoles voy a sacarlo así porque tienen un poquito de agua entonces todavía no le agregamos esta agüita porque de pronto nos queda muy mojado para que nos de consistencia le vamos a poner la avena si les llega a quedar muy mojado le pueden agregar un poquito más de avena hasta que ella se deje armar por eso le estoy sacando aquí el agüita si nos hace falta pues ahora se la ponemos entonces vamos a empezar a procesar el frijol primero listo ahora si le vamos a ir agregando los vegetales que son los que nos van a dar sabor bueno entonces le agregamos aquí la cebollita y vamos a agregar la linaza que también nos va a ayudar a unir esta preparación nosotros utilizamos mucho la linaza en reemplazo de huevo porque ella suelta su musílago que es esa esa ese gel que suelta y ese nos ayuda a unir aquí le estoy poniendo la páprica seguimos con la cúrcuma la cúrcuma también nos va a dar color y sabor y recordemos todas las propiedades que tiene la cúrcuma es anticancerígena, es antitumoral, es antiinflamatoria, es digestiva, antioxidante entonces es muy bueno que utilicen la cúrcuma en vez del color que venden el color que es el color industrial que venden para ponerle a todas las comidas pues le van a poner mejor cúrcuma bueno vamos entonces aquí a procesar esto paramos, bajamos acá ahora nos hace falta agregar el pimentón vamos a cortar un pedacito está sin cáscara sin esta avenita que es pesada esta se la quitamos se lo vamos a agregar así cortadito en en cubitos para que se procesen aquí bueno nos falta poner la sal vamos a ponerle más porque estos frígoles no tenían sal la pimienta que es opcional ya saben que a mí me gusta un poquito de pimienta y le vamos a poner la avena entonces vamos agregando avena para que se procese y ella es la que nos va a ayudar también a que tenga ya consistencia la hamburguesa paramos, movemos aquí y seguimos agregando así hasta que ya tengamos la consistencia que queremos si necesitan más avena recuerden que le pueden ir poniendo más avena y seguimos y seguimos bueno aquí con esta terminamos y vamos a ver si le ponemos más avena bueno aquí voy a sacarla aquí en la tacita y aquí vamos a mirar porque creo que todavía está muy mojada y eso que no le agregamos es el agüita ¿se acuerdan? entonces traten que los fríjoles estén bien 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 sequitos para que no merezcan mucho la preparación vean que rica se ve aquí el cilantro y todos los vegetales nos dan un sabor muy rico pueden cambiarle el cilantro por perejil la cebolla también puede ser cebolla puerro cebolla cebolla larga la cebolla que quieran bueno entonces sacamos esto y vamos a agregarle un poquito más de avena y vamos mezclando mejor con esta cuchara grande mientras yo voy mezclando les voy recordando nuestras redes sociales nos pueden encontrar en ladrunada.com es nuestra página donde van a encontrar toda la información de los cursos virtuales y presenciales allá está la programación de los presenciales y la forma de adquirir los virtuales para las personas que están lejos de Bogotá o que de pronto no pueden venir a los cursos pues es una forma muy fácil de ver los cursos en video bueno entonces también los invito a nuestra página de Facebook nos pueden encontrar como la lunada tienda vegetariana allí van a encontrar las fotos de los cursos que editamos para que se antojen de venir y de acompañarnos aquí en los cursos y también van a encontrar en nuestro Instagram estamos como la lunada cocina saludable además en Youtube nos van a encontrar como hogar tv channel ahí van a encontrar esta receta y muchas recetas más de las que hemos preparado aquí en el canal bueno como ven ya tenemos una textura que la podemos armar voy a agregarle un poquito más de sal porque con la avena que le agregamos de pronto nos quedó bajita de sal aunque recuerden que siempre es mejor comer bajito de sal para que no vayan a sufrir de la tensión que no se les vaya a alterar o si ya sufren de la tensión pues mejor eviten la sal bueno miren la la masita como está es importante que le den un reposo de unos 5 minutos para que la avena se hidrate y para que ella pues ya sea más fácil armarlas aunque aquí ya la tenemos pero los reposos siempre son importantes entonces vamos a dejarla aquí 2 minuticos y ya las vamos a empezar a armar bueno ya descansó la masa ahora sí vamos a ponerla aquí en la sartén le vamos a poner un poquito de aceite para asar las hamburguesitas y vamos a empezar yo voy a utilizar este moldecito si lo tienen les quedan bien bonitas o si no lo pueden hacer a mano también que vamos a hacer acá vamos a dividir esta cantidad en 2 vamos a hacer hoy 2 hamburguesas ustedes van a ser unas hamburguesas grandecitas miren que la masa ya se puede manejar bien vamos a ponerla acá y con este moldecito lo que hacemos es aplanarla para darle la forma y nos queda muy rápido esta hamburguesa levantamos y la vamos a sacar así miren que bonita queda la vamos a sacar y la vamos a poner acá directamente en la planchita vamos a hacer la otra igual entonces aquí vamos a dorar a dorar la hamburguesa porque todo está cocinado solamente es darle color y que quede doradita listo ya tenemos nuestra otra hamburguesa vean que bonitas y va para acá ahí vamos a esperar que ya se doren por los dos lados y ahora entonces mientras tanto vamos a listar lo que le vamos a poner de acompañamiento a nuestra hamburguesa entonces ya estamos listos acá para ir alistando mientras se doran las hamburguesas aquí vamos a pelar el tomate y sacamos las rodajitas de tomate para para que podamos armar nuestra hamburguesita pueden usar las hojas de lechuga esta es la de lechuga de los cogollitos que son pequeñitos bien bonitos o pueden usar también la hoja de kale o la col guisada también acompañan esta hamburguesa y entre más ingredientes saludables le pongamos mejor no le vamos a poner ningún tipo de salsa pero si ustedes quieren acompañarla con alguna salsa natural perfecto la que ustedes quieran una salsa de tomate natural o una mayonesa natural hoy la vamos a servir así entonces vamos a cortar acá rodajitas del tomate y voy a revisar cómo van las hamburguesas bueno vamos a voltearla uy qué ricas se ven miren qué provocativas es suficiente cantidad de proteína estamos comiendo las verduritas también entonces nos va a quedar una súper súper hamburguesa como les decía al comienzo si no la van a armar con el pan entonces la ponen así directamente la sirven en su plato pueden hacerla no tan grande sino dos pequeñitas para que en el plato pues se vea mejor distribuido aquí las hice grandes porque es el tamaño que tengo del pan pero hay otro tipo de de moldecitos un poquito más pequeños o con la mano entonces aquí tenemos el pan aquí este ya está cortado y lo único que necesitamos es sacar nuestras hamburguesitas tenemos el tomate la lechuga y le vamos a poner unas tajaditas de aguacate entonces recuerden que nos encuentran en www.lalunada.com en facebook la lunada tienda vegetariana en www.latiendanaturista.com o en nuestro canal de youtube nos encuentran como hogar tv channel y así no vamos a tener ninguna pérdida nos vamos a encontrar y vamos a hablar además también nos pueden visitar en nuestra tienda estamos en galerías en bogotá y aquí les vamos a contar todos los cursos que preparamos los que editamos acá presenciales son los virtuales tenemos el de ensalada tenemos de panadería de tortas y galletas tenemos de algunas preparaciones sin gluten de proteína vegetal como la que estamos haciendo hoy esto es proteína vegetal para nosotros los vegetarianos es una forma muy fácil de reemplazar la proteína de tener una buena proteína vegetal el frijol nos aporta mucha proteína vegetal la quinoa todas las leguminosas el amaranto la soya tenemos muchas proteínas y eso lo vamos a ver en el curso de proteínas vegetales bueno yo creo que ya están nuestras nuestras hamburguesitas vamos a apagarle acá vean que bonitas se quedaron no me digan que esto no se ve delicioso y provocativo entonces ponemos la hamburguesa vamos a poner la parte fresquita aquí pueden ponerla encima o debajo como la quieran armar le vamos a poner también el tomatico encima dejamos unas hojitas así por fuera para que ahora que la tapemos se vean bien bonitas aquí nos cabe otro tomate y le vamos a poner el aguacate super super hamburguesa acompañada de pronto con unas papas no fritas sino al horno deliciosas pongamos este aguacate por acá y ya las tenemos listas bueno es fácil verdad super super fácil hacer unas hamburguesas saludables ricas super provocativas vean que ricas se ven espero que las preparen me encanta cuando me envían sus fotos y me cuentan que han preparado que les ha gustado eso me encanta pues espero que estas se animen y las hagan pueden cambiar los frijoles como les dije también pueden ponerle lentejas o garbanzos y hacer una variedad de hamburguesas que ya ustedes con su creatividad seguramente van a hacer deliciosas deliciosas preparaciones bueno amigos eso fue todo por hoy me encanta estar con ustedes un día más espero que se contacten con nosotros en nuestras páginas en www.lalunada.com en www.latiendanaturista.com o en nuestro canal de youtube hogar tv channel un abrazo para todos espero que me acompañen en una próxima oportunidad que estén muy bien bendiciones suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.